Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer sagitario soltera en el mes de mayo de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer sagitario soltera en el mes de mayo de 2019? Opa. Bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer sagitario soltera en el mes de mayo de 2019? ¿Cuál es el pronóstico de amor? Bueno, mujer sagitario. Bueno, parece que aparece un hombre, eso sí, muy dominante, muy chapado a la antigua. Y lo digo por la carta del Papa, y si tomamos la carta del Papa, bien puede ser de Tauro. Como que rápidamente quiere tener algo serio con vos, como que te dice a mí no me vengas con boludeces, yo quiero una relación seria o no quiero nada. La victoria, la celebración. Uy, sí, mirá, la emperatriz, sí, mirá, mujer sagitario, la emperatriz, sí, se viene un muchacho que quiere algo serio. Oh, mirá, excelente, la mejor tirada, mujer sagitario soltera, al menos hasta ahora, empecé de Aries y voy subiendo hasta Pisces, ¿no? Llegué a sagitario, esta es la mejor tirada de todas que salió. Para la mujer sagitario soltera, en mayo aparece un muchacho, un hombre dominante, sí, tiene su carácter, sí, pero quiere algo serio y formalizar así, algo rápido. Una relación de pareja totalmente frutífera, exitosa, la carta a la estrella, y hasta te diría que tan rápido como este hombre quiere con vos algo formal, así de rápido podés que llegara a quedar embarazada. Sí, sí, la mejor tirada de amor hasta ahora, lejos. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer sagitario soltera? En el mes de mayo de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer sagitario soltera en el mes de mayo de 2019? Reyes de espadas. Sí, este hombre enseguida quiere formalizar, ¿eh? Rey de espadas, la nube invertida, claridad mental, la solución. Enseguida se quiere casar o compromiso o algo por el estilo. Mira, nos habla de pesar las consecuencias antes de actuar Y sí Como que este hombre dijo Esa es la mujer que yo quiero para formar una pareja, una familia Bueno, mira la estrella Qué cartas buenas, mujer sagitaria Increíble A ver Si este hombre es Tauro Y esta reina de oros Puede ser su energía Que nos habla de gran corazón Y también Es como que está Fíjate, el cuatro de copas Nos habla de vicio Pero yo acá lo veo para que me pica el ojo Como que de vicio me refiero a como que está Lo siento como que está obsesionado en En esto del legado En esto de formar una familia Como que ese es el vicio El vicio de este hombre Es ser extremadamente tradicionalista Extremadamente conservador Tipo duro No es un tipo moderno Como que se fijó muy bien en vos Para formalizar Te eligió para formalizar A ver Bueno, acá estás vos El éxito Sí Sí La carta de la estrella Este va a ser Un gran amor Pero Vas a tener que tenerle Mucha paciencia En el sentido Del carácter extremadamente duro Que tiene este hombre No es malo No es malo Es tradicional Te eligió para tener una familia Para tener hijos No le vengas con ningún tipo de boludez Te eligió para eso Tuvo la claridad mental Para elegirte para eso Puede ser un gran Gran amor Fijate Y para vos va a ser un éxito Acá estás vos La mujer La estrella El éxito Pero bueno Lo único Si querés Encontrarle Un pelo a la sopa Como que tiene esta actitud Muy remarcada De lo económico Lo material Y de Esta actitud casi viciosa De Viciosa Me refiero más a hábitos Tal vez el tema del vicio No es la palabra adecuada De centrarse Porque con vos quiere Formar una familia Tener hijos Pero también Te elige Como la mujer Que tenga en sus manos El capital El capital El capital El capital que va a formar Con vos La familia Es el capital Pero también lo económico Pero bueno Es un hombre de carácter Bien Más de carácter Muy muy tradicional Muy conservador El Papa Y puede llegar a ser De Tauro Bien Eso es todo Por consultas personales Envíame un correo A muy simple Tarot Arroba Gmail Punto com O por Facebook Debajo del video Te dejo el link Con mi Facebook Personal Si querés una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas un mensajito Te contesto Y te cuento como es Mi nombre es Jorge Luis Duarte Nos estamos viendo ¿Verdad?